Hey que onda mi gente como estan en este video estaré compartiendo con ustedes el análisis de el director técnico de la selecta y jugadores después de cortar esa mala racha de la selecta 23 partidos sin ganar pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video y comenzamos y bueno mi gente como todos saben por fin la selecta corta esa mala racha de 23 partidos sin ganar con una victoria de 3 a 1 ante san vicente y las granadinas ojo sin convencer pero con el resultado a favor el técnico de la selección del salvador consideró que el partido ante san vicente y las granadinas no fue un partido fácil en especial por la sequía de triunfos que tenía nuestro equipo bien david donigalara salió a dar conferencia de prensa con pablo punyeo y nelson bonilla y el entrenador de la selecta decía que el objetivo principal del equipo en nuestros partidos de junio era llegar a la siguiente fase de las eliminatorias con dos victorias que hemos conseguido una victoria y un empate sigue siendo un resultado que nos permite estar segundos en la clasificación a falta del resultado de puerto rico pero que están tranquilos porque dependemos de nosotros mismos para pasar esta fase de grupos también el entrenador indicó que en el segundo tiempo el equipo tuvo una mayor precisión al momento de controlar el balón y decía lo siguiente quizás la idea fue la misma en ambos tiempos pero en el segundo tiempo tuvimos más control del balón con más precisión que en el primer tiempo que encontramos espacio detrás de la línea de los volantes y destacaba que en el primer tiempo tuvimos dos o tres oportunidades de marcar pero no las conseguimos y esa fue la clave para irse con problemas al descanso y recordemos que al medio tiempo el resultado del partido era de uno a uno en lo personal mi gente considero que hay muchas cosas por corregir creo que la selección del salvador en estos dos partidos ha demostrado mucho que el sistema de juego que el entrenador desea implementar si quiere seguir jugando a eso le costará muchísimo porque hay muchos jugadores que no se adaptan y por ello creo que vimos que nos costaba muchísimo en varios lapsos del partido también quiero destacar la actuación de Pablo Punget que aportó muchísimo desde que entró al terreno de juego y ese cambio táctico también le funcionó a David Doniga para sacar esos tres puntos porque Pablo Punget llegó a tomar un poco el control del partido y dio la calma que el equipo necesitaba en el cierre del encuentro así es que mi gente para cerrar este vídeo les dejaré un pequeño fragmento de la conferencia de prensa de la selección del salvador hablaron Pablo Punget, Doniga y Nelson Bonilla y los jugadores también destacan que se les va la presión de esos 23 partidos sin ganar se quitan esa carga de encima y que esperan que las cosas vayan a bien luego de conseguir esta victoria por cierto comentarles que el audio de las declaraciones está bastante malo he tratado de corregirlo lo más que puedo así es que ahora sí escuchamos el análisis del cuerpo técnico y jugadores de la selección de El Salvador muy contento por la victoria de la selección de El Salvador tenemos 3 puntos que 71 puntos a ma' cosas hard Gracias como por Neverland ave, tenemos una posición bastante retagosa para la victoria de otro y nosotros con la próxima fase, de nuestra eliminatoria, ponemos las fracciones увеличadas a 커d Thor y luego la ingeniería de lo que pasa es algo. I can't say this, I'm not going to be a... Pero aquí es un fin, que tiene individualidad de la vida, que tiene un montón de cosas, 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 que tiene un montón de cosas. ¿Qué es la experiencia para jugar en la cancha artificial? Para nosotros es normal, hay muchas canchas en El Salvador, en las que se pueden jugar artificiales, de pequeños jugando en canchas artificiales, esta no es una dificultad más, pero era un partido difícil, teníamos una cara muy pesada, de 23 partidos sin ganar, creo que iba a jugar por lo psicológico, por lo futbolístico, y ahora hemos votado esa cara y esperamos que vamos a ganar un poco más. No aceptar para que se ven en un futuro, que es el futuro inmediato de la cancha artificial y también la no sufrir, para que se vea la cara muy pesada, y que a través de la reportación, realmente lo que sentíamos es que se ponen lentamente, lo repito, lo que está aquí, ya que tenemos un futuro, que se ven en los puestos, que se ven en los puestos. ¡Gracias! ¡Gracias!